¿Qué dice Wario? Wario, más específicamente Mario Kart 64, habla alemán, diciendo Soin Mist. Esta grabación fue hecha en los estudios de Nintendo en sus antiguas oficinas de Kioto, bajo la dirección del señor Takashisuka. Ok, me parece curioso, pero... ¿Qué significa Soin Mist? Mejor busco la frase en traductor para ver qué significa... ¡Suscríbete al canal!